Señoras y señores, con nosotros en Nadie Dice Nada, ¡Luciano Pereira! ¡Bienvenido! ¡Luciano! 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 ¡Bienvenido! Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bienvenido. No sé si sabés al programa en el que te acabás de meter. Esto es un delirio, pero un delirio que te admira mucho. Cada uno de nosotros. Encima viene un viernes, que los viernes se pica peor. No, bienvenido. No, bueno, buenísimo, buenísimo. Un placer, ¿no? Un placer. Gracias por la invitación, por dejarme estar acá con ustedes, compartiendo. Así que, buenísimo. Espectacular. Muchas gracias por la invitación. ¡Avante! ¡Ay, no! ¡A vos por venir, Luciano! ¡Luciano! ¡Por favor! Hay que decir que desde ya cuando vemos que está presentando el Jumel Luna Park y él tiene, mirá, el día 21, 22, 23, 29, 30 y 31 y se agrega nuevas funciones, el 5, el 6, el 7, el 11, el 12 y el 13. ¡Para un poco! Estamos hablando del Luna Park, ¿entendés? ¡Guau! Yo ayer decía, uno de los artistas más convocantes de Argentina, pero ¿ves esto? Es una locura. Es una locura, tremendo. ¿A vos te sigue sorprendiendo cuando escuchás esta cantidad de fechas y que la gente sigue agotando? ¿Qué te pasa con tantos años de carrera? Lo acabas de nombrar vos y lo decís vos y ya me empieza a temblar la panza, empieza a temblar el cuerpo. Sí, claro, sí, claro. Imaginate que para cualquier artista es algo hermoso subir a un escenario, ¿no? Y estamos hablando de un Luna Park. O sea, subir una vez al Luna Park, pero no es una, ahora se repiten 12 funciones, es un sueño. Entonces, por lo que uno trabaja tanto en la vida, uno se perfecciona, uno estudia. O sea, sigo tomando mis clases de foniatría, de canto, estudiando música. O sea, es fantástico también toda una previa de preparación para que llegue ese día y poder disfrutarlo de la manera más plena. Y encima, con tanta gente en un lugar de tanta historia, ¿no? Y en un momento duro, difícil, social y económicamente aún más, uno tiene que estar a la altura del esfuerzo que hace la gente en pagar una entrada para ir a acompañarte. Y eso es un gran motivo para el encuentro con la música en el Luna Park. Está igual. Lucho, perdón. ¿Cómo llegás a la función 13? ¿No llegás más medio como, uh, qué fiat que es esto, ya canto eso? ¿Te da un poco como que ya fue, chicos? ¿Te pasa eso? No, 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 jamás. A ver, no, no, pasa no después, sino antes. Es como que venís de un trajín, es un esfuerzo físico importante también, ¿no? Digo, porque estás dos horas arriba del escenario y se repite noche tras noche. Y por ahí llegás un poco cansado o un día no pudiste dormir un poco de siesta. Pero llegás al escenario, empezás a cantar la primera canción. Y es como que te dan un shock de energía impresionante que viene de vaya a saber dónde, pero principalmente del público. Y es como que no hay cansancio, no hay dolor, no hay nada. Es mágico. Es increíble. Y aparte, cada noche es distinta. Porque yo también vivo un concierto paralelo al que se está dando. Porque vos te sentás en una butaca y vas a ver a tu artista. Pero yo como artista veo a mi artista, que es el público. Entonces, de repente pasan un montón de situaciones en el concierto, ¿no? Gente que va sola, gente que va acompañada, gente que va con su familia, gente que le conozco las caras ya hace más de 20 años. No, qué locura eso. Qué locura. Eso es una locura. Eso es fantástico. Sabés que acá cada uno, cuando empezamos a, decíamos, bueno, por ahí viene Luciano, nos empezamos como a decir, uy, qué holazo que sería. Cada uno empezó. A mí me pasa que yo he mirado mucho los recitales que hiciste en el Colón. Pero verte cantar en vivo así, de esa forma, me volvía loco verte como, cómo lo disfrutabas, ¿viste? Y hay uno que, hasta mirá, te vas a acordar de lo que te digo, seguro. Hay uno que no sé si tenías un problema con el auricular o qué, pero se te veía como que te lo sacaba y te lo ponías. Yo digo, mirá. ¿Cómo así? Claro, ¿viste? Y a la vez cantando y una voz de la puta madre. Y digo, ¿qué debes estar sintiéndote flaco en ese momento, viste? O sea, no sé, ¿hay un momento que sos más vos que ahí en ese momento cantando en el escenario? Mirá, sobre todo el Colón nombraste algo súper importante. Después te vamos a preguntar por qué escuchaste tanto el Colón porque es un concierto súper romántico. Pero eso... ¡Ay, Nico! Te salió la parte sensible. El concierto romántico. No sé que no, pero es. Luciano Pereira me saca la parte romántica. ¿Con quién lo habrás compartido? No, bueno, bueno. No le importa. Tiraste el mensaje ahí oculto. Bueno, bueno, bueno. No a propósito. Vi mucho el recital del Colón. Se llama, el concierto del Colón se llama Una noche romántica en el Teatro Colón. Sí, papá. Te mandaste al frente solo, hermano. Sí, te lo orgulloso dices. Luciano Pereira me saca la parte romántica que yo no tengo. Para mí preparabas una comidita, invitabas a alguien y ponías play. Bueno, 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 pero es lindo para tenerlo de fondo porque en serio se aprecia mucho eso. Y recién Flor contaba que ha pasado de chica. ¿Cómo es? No, no, yo de chica me encerraba en el Renault 12 de mi viejo celeste flamante. Me ponía ahí al estéreo y escuchaba tipo todos tus temas y los cantaba todo lo que da. Era súper chica, ¿me entendés? Pero me crié con eso y con mis viejos. Yo ya grabé un videíto tipo para mandarle a mi vieja. Yo también le mandé a mi familia recién. Estoy hablando con Luciano Pereira. Le mandé a mi familia recién como, miren con quién estoy. No, pero es muy loco. La verdad que lo del Teatro Colón fue, es como en un momento decís qué escenarios te gustaría pisar en algún momento. Y el Colón tiene una historia muy particular. Yo fui con el colegio desde Luján. Hicimos una visita guiada al Colón. Después te llevan al Planetario, te llevan a la cancha de Boca, a la cancha de River, la típica. Y el primer lugar donde paramos fue el Teatro Colón. Llegamos y estaban ensayando la sinfónica. Imaginate yo con 13 años. Y en un momento me viene a buscar la mamá de una compañera que era la que nos cuidaba. Me dice, vamos que nos tenemos que ir. Yo no me quería ir a ver ese ensayo. Me dice, vamos, vamos. No, no, espera un ratito más. Vamos que se va el grupo. Entonces me doy vuelta y le digo a la señora, Susana. Digo, Susana, yo un día voy a cantar acá. Y te voy a invitar. Pasó. Y cuando me toca estar en el Teatro Colón, le digo a mi amiga, a su hija, le digo, che, vos sabés que voy a tocar en el teatro, quiero que le invites a tu mamá. Llevala, me da de sorpresa, no sé, decile que la llevás al Gran Rex a ver alguna obra o algo. Y cuando entró el Colón no lo podía creer. Y yo estaba cantando y la veo a Susana. Susana. Ah, la viste de ahí. No, claro, claro, porque amigos de toda la vida, de la adolescencia, con su hija y demás. Y fueron momentos muy fuertes. De repente estar en un Colón, o sea, con la sinfónica detrás, estaba Susana, estaba parte de mis amigos, estaban mis padres, ahí en un palco mirándome. Y fue como, digo, qué motivo que todo trabajo, que todo esfuerzo vale la pena y sea arredituado de esta manera. Digo, porque no conozco otra forma de llegar a cumplir sueños u objetivos que no se va trabajando. Yo lo vi a mis padres trabajar toda la vida, ¿viste? Entonces, digo, fue un regalo a mis padres más que un regalo para mí. Tengo una que me vuelve loco de tu historia, que ayer la, digo, quiero que me lo cuente mi primera persona porque me vuelvo loco. Vos arrancaste muy chiquito cantando en televisión y contabas como que tus viejos te llevaban y nunca, siempre era algo que a vos te divertía. Un día, en un programa de Yusha, canta Solo le pido a Dios con 10 años, él. Que, contándolo, lo escuché y decía como que no sabés por qué se te ocurrió cantar esa en ese momento. Pero con Yusha ahí, de un nene de 10 años, Solo le pido a Dios. Qué cagazo. No sé cuántos años después, Solo le pido a Dios, la canta en el Vaticano para 2 millones de personas y para el Papa Juan Pablo II. Qué cagazo por mil. O sea, ¿le encontraste una explicación después a lo largo de los años, ese círculo que se cierra? ¿Por qué a los 10 años se te ocurrió cantar eso y que, no sé, cómo lo viviste? En un programa infantil, cantar Solo le pido a Dios una canción tan fuerte con tanta historia, digo, muy loco. No sé por qué canté eso. No sé si mi papá también me había dicho, no, cantá esta canción. No sé, las cosas que tiene la vida, las sorpresas que están buenísimas. Claro, y después, con 18 años estaba en una plaza increíble de la Universidad de Tor Vergata, en un campo gigante, 2 millones y medio de personas. Ah, ¿18 años tenías ahí? El Papa, 18, 18. ¿Y cómo te preparaste para eso? ¿Cómo te preparas para algo? Porque aparte la voz, bueno, no sé, pero como tenés que pararte ahí, sacar la voz adelante de todas esas personas, por más que lo hagas un montón de veces, como, ¿hay algo que hagas? ¿Hay algo que sea tu cábala o que incluso hagas para estos shows que vas a hacer ahora? ¿Que repitas a lo que te aferres? ¿Que decís, yo hago esto y todo, ¿va a salir bien? ¿O no? No, no soy tan cabulero, la verdad que no, 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 lo que sí trato de prepararme, no digo, sí, tengo mis, me gusta rezar antes de salir al escenario, pedir que todo salga bien y agradecer, tener la oportunidad en ese momento, es una bendición poder estar en un escenario, poder trabajar de lo que te gusta, o sea, eso es fabuloso, pero claro, vengo trabajando también hace muchos años, entonces creo más en el esfuerzo, en el sacrificio, en el trabajo, y el resto después uno trata, siempre me voy contento después de cada show, porque hay lo mejor de mí, a veces no sale bien, a veces el sonido no está bueno, a veces te rompes la oreja, a veces tuviste un mal día y la garganta no está del todo bien, pero bueno, ponés lo mejor de vos, o sea, lo bueno del final del día es que si llegás cansado, porque pusiste lo mejor de vos, haciendo lo que te gusta, tenés la posibilidad de hacer lo que te gusta, y es una bendición, eso es un regalo, está buenísimo. Lucio, no, te quiero hacer una pregunta, porque hablás mucho de esto y nosotros hablamos constantemente, de cómo es el ser humano que muchas veces tiene una cosa y una vez que la consigue y peleó por eso, ya está mirando otra, como esa insatisfacción, y vos te subís a escenarios desde tan chico, que hubo un momento, un click, donde hiciste como ese ejercicio de decir, che, lo que me está pasando es una bendición enorme porque trabajo de lo que me gusta, o siempre lo tuviste en cuenta, porque viste que como te subí de tan chico, claro, bueno, uno se va poniendo más viejo y más receptivo a esas cosas, pero no sé si hay un click, a ver, a mí me pasa que estoy cantando y a veces suena como egoísta, pero canto para mí, canto porque a mí me gusta, ¿entendés? Hay una frase que siempre me gusta, que para mí es de cabecera, que es, una tristeza compartida es la mitad de la tristeza, pero una alegría compartida es el doble de alegría, entonces tener la posibilidad de compartir la alegría que me da cantar, en un escenario con tanta gente, pero de repente yo cuando canto estoy, toco mucho acá, me toco mucho acá y estás cantando y te vibra todo el cuerpo y con algo tan natural que encima es gratis como el aire, que entra a tu cuerpo, hace vibrar las cuerdas vocales, podés hacer una canción, la compartís con la gente, te emociona, lográs que la gente se emocione, es una locura, pero es tan lindo, es tan saludable, tan sano, que después de eso cuando bajo del escenario termino cansado, duermo, pero el otro día es otra vez volver a la clase de fonetrías, volver a salir a correr, volver a cuidarse, o sea, tiene mucho de eso. Lucho, partiendo un poco de la pregunta de Flor, a mí lo que me da curiosidad es vos a los 10 años cantás en la tele, ¿en qué momento es, bueno, creo que esta es mi carrera, o sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué salto? ¿Qué decisión tomaste? ¿Qué aparición en tele? ¿Sentís que fue como el puntapié para que de verdad puedas dedicarte a eso y vivir de eso? O sea, donde decís, che, acá la verdad, esto me cambió, viste el punto, sé que es una sumatoria, pero algo que digas, acá empezó a cambiar la cosa. Creo que con el primer disco, llegar a ser un primer disco, desde que me escucha Horacio Guaraní en una de las peñas oficiales en Cosquín, y ahí Horacio con su bombisto, Palito Acuña, que fue el que en realidad se acordó de mí, porque Horacio se hizo amigo de mi viejo, mi viejo le dio una tarjeta para pintarle la casa, mi papá pinta casa. Entonces, Horacio Guaraní se hizo amigo de mi papá en Luján, y lo mío quedó como ahí, pero Horacio estaba grabando una vez un disco, y un productor le dice, no, estoy buscando a gente joven que cante folclore, y ahí el bombisto de Horacio dice, no, yo me acuerdo de un pibe de Luján que canta, pero yo nunca, yo desde chico siempre supe que quería hacer esto, yo empecé a jugar al fútbol a los nueve años, pero la guitarra empecé a tocarla a los cuatro años. Winnie Izquierdo, ¿no? Winnie Izquierdo, exactamente. Y siempre como que la música le llevó una ventaja al fútbol, pero yo si no estaba jugando al fútbol, estaba tocando la guitarra, como que no tenía mucha escapatoria, pero sí lo que se transformó de chico en un juego, que era, ay, qué lindo, el chiquitito este cachetón rubio que empieza a tocar la guitarra, ay, qué lindo, qué simpático, claro, pasa de la pasión, que me enseñó mi papá por la música, porque él también canta, a la razón, la pasión es de mi padre que dice, no, la música se siente, la música es para transmitir y qué sé yo, imagínate ese consejo con cinco años, ¿qué iba a entender yo? No entendía nada, estaba jugando. Pero mi vieja, por otro lado, me dice, ya que mi padre me dio la pasión, mi vieja me dio la razón, ah, ¿te gusta la guitarra? ¿te gusta la guitarrita? Vení. Vení, acá hay un profesor, sentate, estudiar. La técnica. O sea, claro, no, no, porque aparte no, uno puede tener, a ver, es como, salvando la distancia, pero uno dice Messi, el pibe después de cada partido, después de cada entrenamiento, se queda dos horas pateando tiro libre. Sí, 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 sí. O sea, hay un sacrificio en el esposo, a veces uno no ve, claro, claro, y eso está buenísimo, eso está buenísimo. Y Lucho, perdón, vos cuando sacás ese primer CD, decías ya está, o estabas tipo, che, venderé tres, o sea, en ese momento es como que ni idea, vos estabas cagado, o no, no sabías. Mal, mal, porque vos soñás, y estás en el estudio de grabación, tu primer disco, ah, qué bueno, genial. Cuando me dan el disco, la primera vez, la sensación, me acuerdo ahora, te juro, te dan el disco en la mano y decís, ¿y ahora qué hago? Claro, claro, claro. ¿Y ahora qué hago? Con todo, con doce canciones, acá en un disco, dice Emi, el sello, un sello internacional. Tremendo, tremendo, digo, el que está en la tapa soy yo, tengo 17 años, ya cumplí el sueño de grabar el primer disco, y ahora, ¿y qué hiciste? Es que me disfraza. ¿Qué hizo? 20 años de carrera hizo. Eso te iba a preguntar. Me puse a cantar, me puse a cantar, ¿qué voy a hacer? No, no sabía qué iba a pasar, pero, sí era, fue trabajo, fue mucho trabajo, muchas cosas que dejas de lado, y como todo en la vida, vas aprendiendo en el camino, o sea, cometés millones de errores, y te vas quedando también con el sabor lindo de algunos aciertos, de algunas buenas decisiones, de saber que el esfuerzo, que el sacrificio, el trabajo vale la pena, entonces, ahí es como que la cuestión se va, se va como acomodando, pero, por sobre todas las cosas, primero es amar a lo que haces, o sea, si amás mucho tu trabajo, y estás contento con eso, es como el viejo dicho, ¿viste? Sarna con gusto no pica, no pica menos. Es el mensaje que promulgamos mucho acá en este programa, a los pibes jóvenes que no se escuchan, a hacer, a no tener miedo a equivocarse también, yo soy un fundamentalista del fracaso y de la derrota, de lo que se aprende de eso, así que, va por ahí, sí Nachito. Yo te iba a preguntar, sí, para mí también. Te iba a preguntar, vos arrancaste cantando folclore, y después te fuiste adaptando a las nuevas ritmos o estilos que van apareciendo, recién íbamos a escuchar, estábamos a escuchar un tema que yo decía que para mí era como reggaetón con folclore, que nunca lo había escuchado. Como siempre, el nuevo. Sí, que nunca lo había escuchado, y digo, me encanta que se empiece a fusionar como esta música que está nuestra, como el folclore, con estos ritmos latinos que están repegando, y cómo es ese proceso para vos, esta mezcla. Fabuloso, está buenísimo, porque se trata de crecer, es como si vos estás en este programa fabuloso, espectacular, y te dicen, no, bueno, che, no te gustaría hacer un programa de trap, y mostrar trap, y vas a decir, no, no, pues yo me quedo en este programa, y vas, no, bueno, uno también tiene la posibilidad de crecer, de aprender, de trabajar con otra gente, o sea, y para mí es fabuloso, si vos tenés una raíz folclórica, en este caso, como a mí, que amo el folclore, me encanta el folclore, pero no me puedo quedar solo en un folclore. claro. O sea, a mí, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, es como que si a un pintor le das un solo color para que haga un cuadro, ¿por qué? Si hay miles de colores, la música es lo mismo, hay un montón de ritmos, de géneros, ya se acabó ese prejuicio de decir, no, bueno, si haces cierto género, no podés mezclarte con el otro, ¿por qué? Por suerte. No, no, ¿por qué? O sea, gracias a Dios eso se rompió, Mercedes Sosa fue una transgresora de eso, y fue fabuloso, ya lo venía haciendo también Gardel, o sea, muchos artistas que vienen rompiendo con ese paradigma absurdo, o tonto, en un sentido, entonces, yo me cruzo, estoy acá en Miami trabajando en nuevas canciones, en un nuevo disco, me llama de la compañía, me dice, tenemos a Nacho para que hagas un tema. ¿De Chino y Nacho? Bueno, ¿cuándo? Hoy. No lo hagas, no lo hagas con Nacho. No, ¿cómo no? No. No, Nacho Lizalde no. Con este Nacho. Ah. Igual sí, hacete un tema conmigo. Él habla de Chino y Nacho. ¿Cómo? Perdón, perdón, yo lo consideré a mi compañero. Claro, aparte, me encanta, que es súper expresivo, fue como, ¿por qué está diciendo que voy a ir? Me miró, claro, yo estaba rebarreando a Nacho al otro, no, Igual si lo haces un tema conmigo, que la vamos a romper. Por favor. Vamos a romper, la vamos a romper, Sí. Y entrenamos ahí en el programa. Ojalá, nos encantaría tenerte acá cuando estés. Antes de ir a un juego que tenemos, ¿escuchás trap? ¿Escuchaste elegante, bizarrap? ¿Qué te parece todo esto que está pasando acá? Nicky Nicole, Pablo Londra, tengo sobrinas adolescentes y me llevan, me llevan también por esos caminos y me parece buenísimo, me parece, es más, yo tengo una canción que hice con una española, que no lo puedo decir, que se llama La Mala Rodríguez, pero no podemos decir nada porque esas cosas están por ahí y tiene como esa onda de una balada media por el lado del trap, una mezcla espectacular. Ella canta medio flamenquera, ¿viste? No, es una grosa, es una grosa total, es como la precursora de ese género y a mí me encantó, o sea, y la nueva música, hay algunos mensajes que realmente no, 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 que no comparto, ¿no? Me parece que, que no, pero es parte también y entiendo, por más que no lo comparta, entiendo que es parte de un lenguaje que se utiliza mucho. ¿Tipo qué? ¿Tipo qué cosas no te caben tanto? No, por ahí tantas manas palabras hacer apología de cosas que no están buenas, o sea, porque uno también, hay muchos chicos que te siguen, o sea, y uno tiene que tratar de dar por ahí el mejor ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, dar el legado que mis viejos me enseñaron a mí, que sea trabajar, que no salgan a robar. Claro, claro, por ejemplo, salí a laburar. Sí, por más que se entiende que es un tema es verdad que el mensaje en definitiva, y la música es muy fuerte, más con los pibes. No, claro, la música es muy fuerte, pero a veces a mí me gusta separar, digo, bueno, no me gusta el mensaje, pero la música que hace está bien, me mueve algo, me genera algo, está buenísimo, está buenísimo. Lucho, tenemos un juego acá en el que nos metemos en el inconsciente musical de los artistas y cuando son cantantes como vos nos vuelve loco. El juego es el siguiente, yo te voy a decir una palabra y... ¿Con qué chatean a ti? ¿Con quién chatean a ti? ¿Con quién estás chateando? No me expongas así, Luciano Pereira. ¿Con quién chatean a ti? No estoy chateando, basta, estoy mirando Twitter, se pueden calmar todos. ¿Qué más importante tenés que hacer que estar hablando con Luciano Pereira en este momento? Estábamos mirando estábamos mirando a Ozuna en Viña del Mar y ella también con el celular. ¡Cállate! Nati, dejate de joder. ¿Quién estaba chateando? Estaba grabando, estaba grabando a Ozuna en ese momento. Luciano, uno no graba así, Nati, uno no graba así. Me encanta que la cabeza se apedó Luciano, gracias. ¿Merece una sanción? Decís Nati, merece una suspensión, por ahí que no cobre este mes, merece eso, Luciano, si me decís lo hago. No, 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 para nada. Para, Lucho, para, loquito. Yo hice una pregunta nada más, ¿con quién estás chateando? Es buena la pregunta. ¿No le respondió? Todo el pueblo argentino ¿con quién chateas? ¿Con quién chateas, Nati? Con el colegio, que te dicen, contanos a todos. Chicos, estaban mirando Twitter del programa en serio. Bueno, dejá de mirar Twitter, ¿sabés? Dejá de mirar Twitter, viejo. El hashtag. ¿Cómo se llama el Twitter? Hashtag nadie dice nada, por favor. Por favor, te pido. Che, Lucho, el juego es el siguiente, yo te voy a dar una palabra y que vos nos cantes 20 segundos, 30 segunditos de lo primero que se te viene en la cabeza de una canción que contenga esa palabra. Ok. Para ver el inconsciente musical. Son 10 palabras, a ver, y 10 segundos tenés. Uy, la puta madre. Son 10 segundos. No, no, una vez que entraste te vas a decir, bueno, un poquito, un poquito quiero escucharte. Muy poquitito, muy poquitito. Y si no te sale ninguna, pasamos a la próxima. Sí, sí, sí. La vara la dejó muy alta, piñón fijo que metió 9 de 10. Luciano, te cuento. No, piñón es un crack. 9 de 10 metió piñón, eh. La rompió. A ver. A ver, para dónde te salta la cabeza. Claro, claro, nos metemos un poco en el inconsciente. Si te digo la palabra beso. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, a quererte yo aprendí. Beso a beso, la noche terminó. Tremendo, tremendo. Hola, mona. Segunda palabra, playa. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la luna, será que no me amás. Y no sé qué está pasando. Bien. Uy, me encanta esto. Que sigas, que sigas, me encanta esto. Me encanta esto, eh. Peluche. Un osito de peluche de Taiwán, una cascara de nueces en el mar, delicioso como el dulce de leche. No, no, no. ¿Sabés qué es cierto? Que si Luciano está con él en una cita y se manda una cagada, canta cualquier canción y la arregló, me entiendes. Cambia la baile del lugar. Se me cayó el agua arriba de la mesa. Sí, sí, sí. Perdón. Claro. Perdóname. Te lo perdón. Te lo perdón. Te lo perdón. Le mandaste un comentario desubicado, le hablaste de su papá y su papá había fallecido hace dos días, pum, te cantas un temor y remontó, ¿entendés? Perdóname, fui yo. El tipo cantaba en los velorios. Si digo, y acá te voy a hacer un poquito de trampa, pero es porque soy fanático. Si te digo, Luján. hay dos que pueden ser. Sí, yo quiero la tuya. Pero puede ser movida, la movida, ¿no? Sí, yo quiero la tuya. Ya le pedí a la dirigen de Luján y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo cosita preciosa tendría 100 hijos y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tú caes bonita. Y que sean como tú, porque como tú no hay otra. Por un beso de tu boca te juro, sin duda, daría mi vida. Oh, oh, tremendo. Oh, no, no, no. Esto lo voy a decir. Si hasta acá no estabas enamorada de Luciano Pereira, te enamoramos. No, no, no. Por encima sentado, tranquilo, ahí en el libro. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. ¡Para un poco, loquito, para un poco! Próxima palabra. Amor. Sí. Amor. Vamos a dedicársela a Nati, que está enamorada, chateando ahí por Twitter. Amor. A ver. Una de amor. Amor, como el viento, se fue poniendo negro, amor, ya no quiero taranar a un corazón sincero. darse el momento y ahora me arrepiento. Hoy he vuelto a despertar lo que nunca supe dar. No, no, pero le queda bien hasta el taraneo. Le queda bien hasta el taraneo. Yo no lo puedo creer. Taraneo yo y me pegan en la cabeza. Si te digo sol. y hasta que me falta el sol, no sé, y ahora que me falta el sol, no sé, que venís buscando, llorando, mi amor, llorando, también olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Qué lindo. Amo ese tema. Dios mío. Amo ese tema. Lo amo. Venga la piel legal sin. Te voy a dar las últimas dos y acá si no, vamos, voy a decir. ¿Se complicó? No, se complicó no, en realidad es que quiero escuchar esto. Viene con la ayudín. Enamorando. Te estás enamorando de mí. Ya sabes que estoy loco por ti. Tus ojos te delatan, mi boca ya no aguanta. Los dos sabemos que es así. Te estás enamorando de mí. Ya sabes que estoy loco por ti. No esperaré a mañana si hoy tenemos ganas porque tenemos que mentir. ¡Oh, Dios! Y la última me la pidió Flor. Y la última la pedí yo, Luciano, porque amo este tema tuyo. ¿Ese que escuchabas en el Renault 12 de tu papá? Sí, sin testigos. ¡No! ¡Amo esa canción! La amo. Es que sabes que yo soy muy curioso porque también me gusta saber qué historia hay en las personas que escuchan las canciones detrás de cada canción qué historia también guarda. A mí me ha pasado de estar por ir en un concierto y decir, gracias a vos conocí al amor de mi vida, gracias a vos me separé. Otro te dice, gracias a vos logré el divorcio. No sé. Claro. Un montón de cosas, de historias que son impresionantes, están buenísimas. No, sin testigos, aparte tiene un videoclip fuertísimo. ¿Estuviste con la hermana Luciano? A mí eso no me pasó pero el tema lo amo, me encanta. El videoclip es tremendo, ¿entendés? Cualquier semejanza con la realidad. Claro, claro, está muy bien. Bueno, tiran una palabra del tema porque es así el juego. Testigos. Testigos, a ver, ¿qué puede ser? Ay, no sé. Quiero que sea esta noche solo un recuerdo. Quiero arrancarte por siempre de mi corazón. Porque nos une un destino equivocado. Que por desear lo imposible nos llenará de dolor. Aléjate, olvídame, será mejor. Qué alto lo agarré, perdón. Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol. Muere esta noche el deseo y si no guardo el secreto voy a pagar con mi vida por esta traición. No, 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 no. Señoras y señores, igual para, para, para. ¿Puedo decir que le regalamos todo el juego? Tipo, todas le tiraron las palabras, o sea, vale, nos lo regalamos a ustedes. Tira una palabra a vos, Nati. Me gustó, me gustó, me gustó. Mirá que te tiene una de chiquitita. No, sillón. ¿Sillón? Uy, lo liquidó. Uy. Ya junté la ropa que tanto pedía. ¿Qué tenés? Saqué de la llave, saqué de la cama y dejé en el sillón. Tomá. ¿Te cagó? ¿Te cagó? Me cagó. Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía. Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal. Para vos, Nati. Para vos, Nati. Ahí te ves. Para vos, eh. Me lo miré en el sillón. Tira otra, tíale otra, si querés, Nati. Tíale otra. Ok, estoy pensando. A ver. Vino, vino. Vino. Ya eres parte de mis sentidos por el cielo si estoy contigo. En tus brazos por fin haye mi nido que me cubre de las tormentas que me abriga cuando hace frío. El refugio de este gorrión herido la más tierna de mis canciones corazón de mis latidos en tu boca el dulzor de nuestro vida. El final de este superhéroe solitario que todo puede que de tanto vencer quedó vencido qué privilegio amor Nati que nos hayamos elegido. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Lucho, posta, gracias, millones de gracias. Vamos a recordar, perdón, Luna Park ya va a estar el 21, 22, 23, 29, 30 y 31 de octubre pero ahora se agregaron por localidades agotadas el 5, 6, 7, 11, 12 y 13 de noviembre en el que vamos a estar seguros. No sé quién es lo que manguer pero quiero estar ahí. ¿Por dónde sacan las entradas, Lucho? Las entradas se sacan por ti te portan Ah, espectacular. Pará, tirame, seguía cantando, seguía enganchando ¿Sabés lo que me sirve? ¿Sabés lo que me sirve? Que me cantes un Nadie dice nada de 10 a 1 por Luzu TV nos sirve como bueno Ok, pobre Nico Bueno, bueno, pará, pará, pará Lo vamos a aprovechar ya lo tenemos acá Bueno, a ver, a ver, a ver Vamos Nadie, nadie, nadie dice nada de 10 a 1 por Luzu TV ¡Oh! Muchas, muchas gracias en serio, Lucho Espero que cuando vuelvas acá cruzarnos en una cancha No sé, yo estoy jugando con los gauchos sé que alguna vez habrás estado Sí, claro Está bien ahí, ¿eh? Un win izquierdo yo soy un enganche por ahí te puedo llegar a asistir Me encantaría compartir una cancha Yo últimamente estoy jugando de 11 a 11 y cuarto Ya estoy Ya estoy roto pero sí, será un placer cruzarnos ahí en la cancha en el verde césped eso siempre es salud y nada, agradecerles a ustedes por la buena onda los espero ahí en el Luna y gracias por por alegrar siempre de 10 a 1 a toda la gente Muchas gracias Vamos a estar en el Luna y cuando estés acá sería un honor que nos visites acá en el estudio Este, así que Será un placer El tipo Un musical Lucho, en serio Abrazo enorme Gracias Es un placer para nosotros haber hablado con vos y la onda que le pusiste Sos un crack El placer es mío Cuídense mucho Cuídense y nos vemos pronto Si Dios quiere Cuídense Muchas gracias Luciano Pereira Nadie dice nada Che ¡Gracias! 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 ¡Gracias!